nos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 18 minutos y vamos a continuar con el comentario de Dagnira Caminero ¿Oremos? ¿Cómo que oremos? ¿Cómo así? Oye hermano, ¿qué es esto? Bueno, gracias que reguero yo tengo aquí gracias a la gente que está ahí en sintonía ¿Usted cree que hay gente ahí? Claro, mucha gente mucha gente en línea y mucha gente que está por la radio y mucha gente que nos escuchen diferido así que gracias a todos por siempre elegirnos. Miren, estaba leyendo anoche la primera encuesta de la cultura democrática dominicana pero me voy a terminar de sentar a leer esta noche para mañana traer unos datos muy interesantes, porque yo siempre me preguntaba ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no sale a protestar y eso da unos datos del por qué la gente ya como que no protesta y no le importa y también habla sobre la corrupción, pero eso lo voy a compartir mañana. Hoy me quiero referir a algo que hacía el hermano Alfredo señalaba hace unos minutos sobre una huelga que estaba convocada hoy en mi provincia Hermanas Mirabal en Salcedo que parece que la suspendieron y yo quiero hablar de esto porque lo que está pasando en Salcedo o sea, no es solo en Salcedo hay una situación en todo el país de malestar y yo ayer cuando veía la situación de Salcedo que analizaba lo que está pasando en diferentes partes del país y que me da la impresión de que los medios no todos le están dando cobertura o sea, aquí hay muchas cosas que están pasando y no todo el mundo le está prestando atención porque quizás no sea noticioso para unos medios no les interesa o no es afín con su interés como medio de comunicación y eso hay que respetárselo pero esta situación ayer militarizaron el municipio de Salcedo donde se estaba convocando a este paro Salcedo de la provincia hermana Mirabal la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao que están repudiando ellos repudiaron esa presencia de los militares y el gobierno actuó rápido se reunió y ya le anunció la construcción de un hospital que es una de las reivindicaciones que ellos están pidiendo yo inmediatamente vi eso recordé en el 2022 cuando aquí el presidente Luis Abinader mandó a sus funcionarios a las calles a mitad de su primer gobierno había como un desgaste la gente estaba como medio jarta y el presidente dijo vamos para la calle y mandó a sus funcionarios por provincia por municipio los designó muchos aprovecharon eso para hacer su bulto hacer un montaje y unas pantallas y una cosa que ese no era el objetivo de esas visitas sino que eso era para que la gente se acercara a las comunidades escucharan sus necesidades y les llevaran soluciones porque eso se anunció en mayo del 22 y en julio esos mismos funcionarios volvieron a esas demarcaciones donde el presidente los había designado volvieron con su mismo bulto los montajes la silla la tarima está bien hicieron su bulto y perfecto y se supone que debieron ir a llevar soluciones después de esa visita dos meses después como que eso quedó en el aire y hubo una desconexión eso se hizo a mitad del pasado gobierno para que el gobierno volviera a conectar con la gente y yo pienso que ahora iniciando este gobierno un gobierno que tiene dos semanas cumple ahora el viernes este segundo periodo yo pienso que el presidente debería volver a replantearse eso ¿por qué? porque aunque el presidente tiene muchas intenciones de dejar un legado tiene muchas intenciones de hacer reformas importantes de actualizar cosas que son importantes como el código de trabajo que realmente se necesita actualizar por el tema por ejemplo del trabajo virtual que es algo que nadie en ningún país se contaba después de la pandemia fue que mucha gente empezó a actualizarse y es importante hay muchas reformas que hay que hacer que hay que actualizar y yo entiendo que sí que el presidente tiene esa intención de modernizar el Estado ahora bien mientras eso pasa que el presidente tiene sus prioridades definidas que son su reforma constitucional su reforma al código de trabajo su reforma tributaria o sea él tiene esas esas son sus prioridades pero mientras eso pasa aquí hay un malestar general la gente está bien harta con el calor los apagones la comida cara la luz cara y como que no siente que a alguien le importa o sea como que esos no son los temas que está trazando el gobierno y se le está formando como ese cortel perfecto para que aquí se arme un desorden para que la gente salga a protestar un estallido social gracias hermano porque ellos calmaron lo que iba a pasar hoy en Salcedo y sabemos lo que pasa no en Salcedo en el Cibao en Navarrete en Licey en San Francisco sabemos lo que pasa el Falpo bueno no se siente pero ya es una cosa que en un momento se le va a salir de las manos a esas organizaciones populares como el Falpo que están recogidas porque lo captaron pero ya la gente está llegando a un punto de que siente que no se le está haciendo caso de que no se le está dando importancia y va a tener que salir a las calles para que se le escuche y sobre todo porque están viendo el caso de Salcedo que iban a protestar y bueno los llamaron entonces mañana va a venir otra provincia a protestar para que los llamen y va a llegar un momento en que se le va a salir de control entonces yo pienso que en este momento el presidente debería como que sentarse con sus funcionarios que se sentó la semana pasada en una segunda reunión y le dijo del tema de la transparencia y la ética pero no solo eso es que tienen que bajar a las bases es que tienen que ir a las comunidades es que tienen que conectarse con el pueblo es que tienen que resolver los problemas a la gente porque la gente se siente desconectada del gobierno un gobierno que acaba de empezar pero que está viejo porque tiene los mismos funcionarios en muchos casos que tienen cuatro años ahí dándole malos ratos a la gente que no han resuelto nada y la gente se siente desesperada porque bueno cuatro años más con esta gente que no ha hecho nada con ministros que no han hecho nada muchos sí han dado resultados pero otros como Limber que nos tiene la canasta en el cielo siguen ahí entonces la gente no siente que esa es la prioridad del gobierno el presidente tiene sus prioridades pero esas prioridades están muy divorciadas de las necesidades del pueblo y eso es muy delicado entonces yo creo que el presidente tiene que volver a eso que hizo hace dos años a mitad de su primer gobierno de llevar a los funcionarios al barrio a los pueblos a escuchar a la gente que necesita vamos a hacer vamos a designar funcionarios por comunidades por provincia que necesita y entonces vamos a delegar por instituciones necesitan asfalto necesitan obra necesitan escuela necesitan hospitales entonces vamos a hacer un plan que la gente sienta que se le esté escuchando que la gente sienta que le importa porque no es que no sean importantes esas reformas si lo son hay que modernizar muchas cosas del estado pero también el estómago de la gente es importante o sea es importante la gente está comiendo caro y está mal comiendo y en muchos casos no está comiendo entonces la gente necesita sentir a las autoridades cercanas que por lo menos les escuchen porque ya hay muchos que se han acomodado que se han quedado ahí y no les importa bajar al barrio no les importa ver a la gente porque ya pasó la campaña ya no vuelven o sea la campaña pasó ahora en mayo y ya se desconectaron hasta dentro de tres años cuando empiece de nuevo el proceso electoral entonces el presidente tiene que pensar en todo esto porque se le puede armar un estallido social y uno no quiere eso uno quiere estabilidad hoy veía yo un espacio pagado en los diarios que dice que la economía creció la gente no siente que la economía creció en los bolsillos de quien creció o sea la gente quiere que esa bonanza que nos dice el banco central que hay la gente quiere que eso se traduzca en sus bolsillos en sus hogares entonces el presidente que está empezando un segundo mandato debe relanzarse debe acercarse a la gente que fue la que lo eligió y lo votó porque él ganó la gente lo puso y lo quiere ahí entonces acérquese a esa gente que lo votó y dele tranquilidad mande a sus funcionarios a las calles que bajen de las oficinas con aire no que bajen a ver a la gente que bajen a escuchar a la gente porque usted está empezando este segundo mandato y es importante volver a quien lo llevó ahí es importante que usted se acerque a quien le dio ese puesto de presidente para que dirija los destinos de este país que no se le salga del control porque usted solo está enfocado en sus reformas que si son importantes pero también es importante que la gente sienta esa bonanza esa estabilidad esa tranquilidad que la gente lo sienta porque últimamente solo vemos malas noticias que los apagones que van a durar varios meses que prepárese no la gente necesita que se le lleve tranquilidad y eso solo usted lo logra acercando a sus funcionarios al pueblo bajando a las bases para que escuchen y empiecen a resolver que se le lleve a las bases que se le lleve a las bases y que se le lleve a ver